Tan diferente a la de Guatemala, aunque en ciertos puntos puedan coincidir, que no creo. Yo creo que más bien lo que caracteriza a la escritura centroamericana es la increíble diversidad. Si yo comparo una novela mía con una novela de Jacinta Escudos, lo que me regocija es lo distintas que son. Y más bien, hablando, porque se supone que es como nos ven desde afuera. Ahora, quiero contar mi experiencia con Brasil, que fue una experiencia que iba a ser maravillosa dos veces y las dos veces se frustró. Cuando salió mi libro, Limón Blues, que es la historia de la comunidad afrodescendiente en Limón, en el Puerto de Limón, eso representaba el destino de muchas comunidades afrodescendientes que fue parecido. Y la embajadora de Brasil aquí le encantó el libro. Se lo llevó para Brasil y hizo un contrato con Compañía de Libros, que lo quería traducir, Compañía de Letras, que lo quería traducir. Es la mejor casa editorial de Brasil. En esos momentos a mí se me había acercado una agente literaria, la Ray Wood de Marten, y ella se suponía que era mi agente. Entonces, Compañía de Letras ya me contactó para hacer las formalidades y me dijo, bueno, estamos dispuestos a publicar Limón Blues, Ana Cristina, tenés un agente. Y yo dije sí y el nombre de la gente. Pero ellos, en Compañía de Letras, habían tenido una experiencia tan mala, tan mala con esa gente, que decidieron no seguir adelante con la publicación del libro. Entonces, se frustró. Si no, ya digamos que hubiera sido un paso para llegar al público brasileño. Luego hubo un intento de un costarricense que hizo un contacto con una compañía brasileña para hacer Limón Blues en una telenovela brasileña. Y ese también se frustró por una persona que se interpuso y que no quiso permitirlo. Por algún pleito no arreglado conmigo. Y la última fue ya un sociólogo que quería traducir Limón Blues, buscar un traductor para Limón Blues y hacer un trabajo sobre Limón Blues. Y también, por una cuestión del destino, no pudimos encontrarnos, perdimos el contacto. O sea que ha habido tres intentos con Limón Blues, con Brasil, y ha sido tres intentos frustrados. Entonces, es como, sí, te ven, pero es como si estuviera muy cerca y muy lejos. Esa es la sensación que tengo. ¿Y cómo fue entonces para Ingrid encontrar un autor o autores dentro de la diversidad centroamericana que capturara tu atención? Bueno, solo quería comentar un poquito con lo que dijo Ana Cristina, porque este tipo de historias para un gestor cultural es muy enervante. Además, porque se perdió un público gigantesco. Su compañía de letras tiene un alcance muy importante, o sea, una novela bien vendida. O sea, te vende 200 mil ejemplares fácil. O sea, tiene, porque Brasil es un mercado grande y ni que hablar de una telenovela. O sea, yo pienso que ese tipo de cosas, este tipo de experiencias, frustran un acercamiento cultural de una manera que uno no puede medir lo que es la pérdida de conocimiento entre dos países. Perdón, pero la otra pregunta era, ¿cuál es la pregunta? Sí, dentro de la diversidad, que evidentemente tiene toda razón Ana Cristina, de Centroamérica. Si hay un libro representativo. O libros. Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo con Ana Cristina, que no, o sea, que no se puede hablar de la experiencia nicaragüense o costarricense o panameña como un todo. Pero sí, ya que estamos, quería recomendar un libro que es un libro de ensayo, es un libro académico que está hecho por un canadiense que se llama Stephen Hannigan y que vive en Guelph, que es la historia cultural de Nicaragua. Se llama Sandino's Nation, la nación de Sandino, y que es de Carvajal y de Ramírez. Pero es la historia cultural de Nicaragua contada desde el punto de vista de la crítica literaria. Sí me parece un ejercicio muy interesante. Y yo creo que aprendí mucho sobre la cultura nicaragüense por leer ese libro también. La cultura, la formación cultural de Nicaragua. Pero no, un libro representativo de toda Centroamérica no podría decir. Ernesto, lo citaste dos libros, dos autores. ¿Habría alguno más? No, lo que pensaba también, sí, hay, por supuesto hay más. Pero lo que pensaba, quería decir también, es que ese intento, digamos, de buscar literatura que representa a un país, es, digamos, es endilgarle una responsabilidad a la obra literaria demasiado grande. Es muy difícil eso. Pero no sólo para una región como Centroamérica, sino para incluso a un país. ¿Cuál es la novela representativa de Costa Rica o la novela representativa de Honduras? Es difícil responder eso. Porque sí, la diversidad nacional es enorme, lo es mucho más la diversidad regional. Y también el otro tema que mencionaba, Ana Cristina, que era sobre la, digamos, esa perspectiva externa. Es verdad, lo que sí no ocurre es que esa diversidad se convierta en una expectativa editorial desde fuera. Es decir, que sí se crean ciertas, vamos a decir, una suerte de estereotipos, de expectativas de lo que se debería de producir en Guatemala, en Centroamérica. Y eso que se debería de producir en Centroamérica tiene que ver también con las agendas, digamos, con lo que están cubriendo los medios internacionales, las agencias de prensa, con las noticias que llegan a otros sitios sobre Centroamérica. Y entonces se hace una asociación inmediata que es entre noticiosa, política, y dice, bueno, en estos países hay estas situaciones, de manera tal que su literatura debería de ser sobre estas. En una región, por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, en donde tenés altísimos índices de homicidios, vos pensarías que la literatura tendría que reflejar un poco eso también. Y entonces sí, se generan esas expectativas, y luego cuando alguien rompe con esos estereotipos y se ocupa de otros temas, puede tener algunas dificultades de orden editorial, digamos, para ser visibilizado. Bueno, por ejemplo, tomando evidentemente como norte el título de la mesa, Ana Cristina, ¿cómo sientes que la literatura es observada desde Centroamérica, sobre Centroamérica, y también tu experiencia cuando residiste en Europa por motivos de estudio y de formación? Bueno, desde Centroamérica, como te dije, había un momento en que los escritores éramos, bueno, yo no era todavía escritora, pero que yo veía que los escritores eran bastante unidos y solidarios, tal vez tenía que ver con una solidaridad política, pero luego, como dijo una vez Dante Liano, el escritor guatemalteco, es que nosotros no nos leemos a nosotros mismos porque somos la competencia, ¿verdad? Entonces, sí, sí, porque una vez yo le regalé un libro a una colega salvadoreña, que yo admiro y quiero mucho, pero le regalé mi primera novela y después a los meses le pregunté si la había leído y me dijo, ah, no, es que yo no leo literatura contemporánea, solo clásicos. Entonces, bueno, ni para qué le regalé el libro, ¿verdad? Pero, claro, al vivir, cuando yo estaba viviendo en París, era mucho más fácil la publicación. Si yo me hubiera quedado viviendo en Europa, mi carrera hubiera sido muy diferente porque yo publiqué mi primera novela con Esther Tusquets en la editorial Lumen y no me la aceptaron en Educa, pero a Esther le encantó y me la publicó. Es más, cuando murió Esther, Néstor y Milena, sus hijos, me devolvieron cuatro manuscritos anteriores porque no había computadora, entonces uno los mandaba en máquina de escribir los manuscritos anteriores que ella tenía guardados porque a Esther le gustaba tanto la novela que pensaba con el tiempo ir sacando los otros manuscritos. Imagínate qué amor le tenía mi escritura. Bueno, ella era una persona, yo tuve con ella una relación bastante especial, pero probablemente si me hubiera quedado en Europa, publicar hubiera sido muchísimo más fácil. ¿Por qué? Por una cuestión de cantidad de lectores. Sin embargo, me pasó lo que mencionaba el compañero guatemalteco aquí, que cuando se hizo Belle Cétrangère, que fue cuando el gobierno francés invitó a Centroamérica en 1997 a llevar una muestra de escritores a Francia y a recorrer Francia con sus libros, y una de mis novelas fue escogida para ser traducida, que fue mi primera novela, María la Noche. Y lo que se suponía que teníamos que escribir los latinoamericanos y sobre todo los centroamericanos era realismo mágico o historias de guerra. Y María la Noche son historias de amor y erotismo. Entonces, no, el público estaba muy decepcionado, no era lo que se esperaba. Entonces, la novela en Francia no funcionó. Se esperaba un thriller o una novela, los franceses son muy particulares en sus gustos, se esperaba una novela tipo las novelas de Soé Valdés, o una novela de realismo mágico, o una novela de guerra, pero jamás una novela de erotismo, si ellos tienen montones de esas. Entonces, no, cayó en el vacío. Pero mi experiencia en España sí fue maravillosa. En el caso de Ingrid, Brasil cerca, pero al mismo tiempo distante, ¿cómo se ve Centroamérica, la literaria, por esos lados? No, yo pienso que la literatura centroamericana en Brasil es una cosa más, es una conversación más de élite, digamos, o que circula entre los intelectuales, entre los lectores, pero no a nivel masivo. Yo diría eso, que es una conversación más de expertos. Yo diría eso. O sea, que uno conocería, sí, o sea, un nivel más de expertos y de lectores, lectores, si no, sí, yo diría eso. ¿Y cómo es Centroamérica vista desde Guatemala, a través de las letras? Eso es difícil de responder. Hoy, justamente, en la mesa de los editores, hay un editor guatemalteco, un costarricense, un editor francés que publica literatura latinoamericana, pero con un especial énfasis en la literatura centroamericana, y una editora costarricense de una editorial del Estado, planteaban absolutamente eso, digamos, no quiero usar la palabra fracaso, pero digamos, las dificultades, los obstáculos, cuando han presentado iniciativas de difusión de la literatura centroamericana en el Istmo, y encontrarse con que, pese a que se pueden crear los mecanismos, los libros terminan por no leerse. Palabras de ellos, no mías. Pero me parece que sí, me parece que la principal prioridad como lectores dentro de los países centroamericanos, pero a lo mejor esto es una cosa que pasa en todas partes, es leerse a sí mismo. Hay una necesidad ahora, y ha costado mucho dar el salto regional y voltear a ver hacia otra parte. Hay uno de los grandes aciertos y virtudes de este festival. Por ejemplo, Sergio Ramírez en Centroamérica Cuenta, en el 2017, dijo, siempre estamos regresando al lugar de donde venimos y de donde salimos. ¿Qué representa, por ejemplo, para ustedes Centroamérica dentro de sus obras? Quisiera, como estamos en una feria de libros, estamos compartiendo libros, y el placer de leer, que cada uno me hablase un poco de qué representa para ustedes Centroamérica como creadores. Ana Cristina. Bueno, yo tengo dos novelas que no se sitúan en Centroamérica, solamente de seis. Las otras cuatro son absolutamente centroamericanas, inclusive Limón Regué, que es la que sigue a Limón Blues. El personaje se me fue con la guerrilla salvadoreña. Y entonces, ahí está en Guatemala, está en Nicaragua, está en Salvador. Y yo creo que de seis novelas, solo dos afuera, quiere decir que Centroamérica es súper importante para mí. Es más, yo me vine de Francia, podía haberme quedado en Francia, tenía trabajo, pero me vine porque necesitaba conectar con las raíces costarricenses y centroamericanas. Y yo creo que no podría escribir, digamos que lo más lejos que podría irme para estar cerca es México por épocas, pero no podría dejar Centroamérica para seguir conectada con mis raíces como escritora. Es supremamente importante para mí. Si no, estaría, no sé, como falseando. Y sin embargo, pude escribir una novela sobre el primer emperador, Julia, la hija del Augusto, hace dos mil años, pero me costó ocho años de investigación y no quiero volver a pasar por ahí. ¿Y en el caso de Arnaldo? Pues mira, yo tengo un interés, pero es que es más vital que literario. Y digo que es más vital que literario simplemente porque no ha ocurrido aún que este interés se termine manifestando en lo que he escrito. pero digamos, a mí me parece a estas alturas que seguir pensando en uno mismo, en la soledad de sus propias fronteras, bueno, que no vas a estar completo, y eso se da cuenta uno cuando lee a los centroamericanos. Cuando lees a los centroamericanos, que es una sensación muy parecida a caminar Centroamérica, recorrerla, que yo lo he hecho particularmente con Honduras y El Salvador, vos sabés que sos de ahí, que se levantan las fronteras, que hay una identidad más grande, un territorio más grande al que perteneces, que no es solamente el territorio de tus divisiones políticas, históricas, que es algo mucho más difícil de explicar, tiene que ver con muchísimas causas, tiene que ver con la historia previa a la conquista de la colonia, tiene que ver con la conquista de la colonia, tiene que ver con el siglo XIX, tiene que ver con la formación de los estados nacionales, pero con los rezagos todavía de la federación, etcétera. Entonces, todo eso está todavía en nosotros. Y ya sea por la vía de recorrer con interés vital, con hambre, con curiosidad, los países centroamericanos o por la vía de leernos a nosotros mismos como centroamericanos, vos te das cuenta claramente de que sos de ahí, que este territorio es tuyo. Leila Guerreiro, que es una cronista argentina, también en Centroamérica cuenta 2017 en Nicaragua, confesó, dejó una pregunta, ¿cómo pude haber olvidado que yo siempre quise venir a Nicaragua y podemos repasar Nicaragua por cualquier país centroamericano? Ingrid, desde el festival que organizan ustedes, ¿qué papel tiene América Latina y en particular una región como Centroamérica? Bueno, me encanta que hayas hecho esa pregunta. Además, porque, bueno, cuento un poquito, para confundir más que soy brasileña-argentina, pero vivo en Montreal, en Canadá, a donde ayudo a organizar, perdón, ¿me escuchan? ¿Me entienden bien? El Festival Literario de Montreal que se llama Metropolis Blue, Blue Metropolis, y es un festival multilingüe. Entonces, en ese festival somos tres curadoras, una en inglés, otra en francés y otra en español, porque el español siempre ha sido un idioma oficial, porque tenemos el público para eso. Entonces, adentro de un contexto multicultural, no es que somos el Canadá, bueno, somos el Canadá multicultural a partir del español. Leila ganó el premio ayer, digo, el año pasado, damos un premio que, de hecho, el primer ganador fue Sergio Ramírez, se llama el Premio Azul, y es un premio para una persona que hace un gran aporte a la lengua española y para mantener la presencia del español adentro del festival. Entonces, hablando de la presencia, la pregunta anterior de la presencia de Centroamérica y de estar aquí, la importancia, de hecho, una de las juradas del premio es Claudia Neira, que es la directora del festival de aquí, y yo también, en gran parte, vine a eso para traer a escritores de acá para el festival, para invitarlos. Entonces, es como, porque, como digo, tenemos tanto el público de inmigrantes, que son gente, que se puede, su país se conecta a través de la literatura, porque los inmigrantes que van a Montreal son, tienden a ser inmigrantes más cultos, que leen, porque el proceso de inmigración es un proceso profesional. Entonces, tienes, o sea, si haces una sala, de hecho vino Horacio Castellano Mora una vez, y creo que había como 35 personas en la sala. Es decir, que es muy interesante para una ciudad, no sé, si no haces eso en Miami, no sé si vienen 35 lectores, o sea, porque Miami no leen como en Montreal. Pero bueno, pero ese es otro cuento. No, porque uno dice eso, es decir, de buscar los lectores en América Latina, ¿quiénes son los lectores que van a comprar libros? Entonces, y justamente para nosotros es muy, muy, muy importante la presencia de Centroamérica adentro del festival. Por eso. Por eso hay otras razones. Sí. Perdón. La distribución colabora a la promoción de la lectura y a la democratización del acceso a los lectores. Quería preguntarles cuán fácil o cuán difícil es encontrar en las bibliotecas, en las librerías de sus respectivos países libros tanto recientes como clásicos centroamericanos. Ana Cristina. Esa es mi enorme frustración. Yo un día propuse, visité las librerías, yo sola, a título personal y propuse, si no era factible, fui al Aleman, fui a la Internacional, fui a la Universal y propuse, si no era factible, hacer un rinconcito bien bonito que se llamara el Rincón Centroamericano a donde se trajeran libros centroamericanos y ahí estuviera también Costa Rica, que no fuera libros costarricenses y luego el Rincón Centroamericano, no, sino que en el Rincón Centroamericano estuvieran los libros costarricenses porque la gran frustración de entrar a una librería y no poder comprar un libro de Jacinto Escudos, de no poder comprar un libro de Horacio Castellanos, aunque estén globalizados y se publican en editoriales españolas, simplemente no los traen y fue un fracaso, nadie me dio pelota, no quisieron, eso lo hice hace como cinco años y creo que, no sé si a raíz de este festival voy a volver a retomar la iniciativa porque es una gran frustración tenerlos tan cerca y tenerlos tan lejos. No, no, no es posible, no es posible. Un libro de Ana María Rodas, ¿cómo es posible que no encontremos los primeros libros de poemas de Ana María Rodas? No, es que no puede ser, o sea, solo está Miguel Ángel Asturias porque es premio Nobel, o Sergio y Yoconda porque tienen una notoriedad global, pero, ¿y los otros? Y si uno quiere un libro de Rodrigo Rey Rosa no lo encuentra, o un libro aquí del compañero tampoco lo encuentra y eso es una gran frustración, en mi caso es una enorme frustración que lleva ya años de años de años y nadie me escucha. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mercado, porque las editoriales les cuesta muchísimo hacer, les cuesta muchísimo entre comillas tener que hacer toda la promoción para que el libro se venda, pero lo que yo decía es probemos con poquitos ejemplares, hagamos una campaña en los periódicos, ahora con las redes sociales y poco a poco se van a ir vendiendo, tampoco es tan caro. Bueno, tal vez algún día se logre antes de que el cambio climático se termine con la humanidad, tal vez. ¿Y qué tal la experiencia en Canadá y en Brasil? Bueno, en Canadá, en Montreal en particular tenemos una librería que se llama Las Américas, donde sí hay una presencia fuerte, pero como te digo, es para un público selecto también inmigrante, no creo que eso sea muy representante de Canadá, es un fenómeno particular de Montreal. Yo diría para seguirle un poquito lo que dijo Ana Cristina, el rol que tienen los festivales literarios en ese sentido, porque por ejemplo, el año pasado en octubre Horacio Castellano fue uno de los escritores estrella del Festival Literario de Buenos Aires que está vinculado a la librería Eterna Cadencia, entonces yo pude ir ahí y comprarme todos los libros de un tío, o sea, entonces en ese sentido cuando se hace ese esfuerzo de Eterna Cadencia está vinculada con el Festival Literario de Buenos Aires, pero sí es bastante frustrante y una de las razones por las cuales uno también visita los festivales literarios es por eso, porque ahí uno conoce a los escritores y están disponibles en la librería del festival temporáneamente y ahí uno puede comprarlo, pero no a nivel permanente. No, no se quedan, no se quedan, se venden los ejemplares que trajeron y se acabó. A veces se venden todos y después no... Generalmente se venden todos y se acabó. Sí, digo porque me gusta pensar en la solución de cuál sería el rol de los festivales literarios en impulsar esa compra de libros, porque yo pienso cualquier persona la escuchan a Cristina aquí y yo pienso que hay una... Yo por lo menos. Pero claro, en un momento también pensamos que el papel, que la solución serían las pequeñas editoriales como Anamá, Uruk, pero está más allá de sus costos. Y además el público que ellos manejan que también en Buenos Aires hay muchas librerías independientes, es un público también más selecto, es un público que es como que uno ya está entre un círculo que ya leo, es decir, buscar nuevos lectores, buscar esos nuevos horizontes. Claro, darlos más a conocer y ahora con las redes sociales no tenemos excusa. ¿Y qué tal la situación en Guatemala? Sí, que conste que esa pregunta la puedo responder sin más rigor que el de un visitante de librerías, ¿verdad? O sea, que no sé demasiado, pero digamos, me parece que los clásicos están, que los clásicos los puedes conseguir en las librerías, que hay algunos contemporáneos que a veces llegan libros de escritores contemporáneos de algunas de las editoriales independientes centroamericanas, pero está claro que excede los costos y que temas de orden presupuestario, etcétera, hacen muy difícil que estos libros circulen y que circulan por supuesto los otros centroamericanos que circulan que no son pocos, son quienes tienen algún, digamos, quienes publican en transnacionales o quienes tienen algún nivel mayor de reconocimiento internacional, etcétera. Lo cual habría que hacernos pensar también si no ocurre lo mismo, porque ahora estamos hablando de Centroamérica, es cierto, pero habría que ver si no ocurre más o menos lo mismo con cualquier otro país de América Latina. Es decir, ¿cuántos podemos enumerar escritores bolivianos que estamos leyendo en Guatemala en este momento? O escritores peruanos contemporáneos cuyos libros estén circulando en Costa Rica, etcétera. Me parece que esto es una cuestión que va mucho más allá de Centroamérica y que hay que hacerse también otra clase de preguntas, digamos, y ya lo hemos mencionado antes. Una de ellas es ¿qué ocurrió en ese proceso de, como lo llamaste tú, de balkanización de los países centroamericanos, en donde sí hay unas iniciativas en los años 60's que tienen que ver, por cierto, también con la política exterior de los Estados Unidos y los esfuerzos de integración centroamericana y la comunidad económica centroamericana, etcétera. todos estos esfuerzos de orden político y económico que hacían un sentido de los centroamericanos, la gente estaba pensando más en Centroamérica y eso evidentemente tenía un impacto editorial, es decir, se pensaba Centroamérica no sólo en los términos políticos y económicos sino también en la circulación de libros, parece que la universidad en Nicaragua tenía una editorial con escala y visión centroamericana. Bueno, eso se acabó y eso es también lo que vemos ahora como consecuencia de que estemos leyéndonos nuestro propio ombligo y de nuevo es ahí la importancia de un festival como este porque supongo que uno de los resultados de un festival como el Centroamérica cuenta es que crea lectores. Traducir es producir con medios diferentes efectos análogos dijo Paul Ballery. Arnolo tradujo se traduce al alemán en uno de sus libros Puente Adentro y Limón Reggae de Ana Cristina fue traducido al italiano y hay otras obras de ellas traducidas al francés y al inglés. ¿Podrían compartirnos esos procesos que sí se lograron por dicha de que lograron pasar a otro idioma que es otra forma de acercarse a los lectores? Sin embargo, hay que ser una excepción y es que fueron en mi caso publicados por salvo el libro que se publicó en Francia que fue por Act Sud que es una editorial muy grande los otros fueron publicados por pequeñas editoriales y yo creo que aquí bueno, hay que decir hay que llamar las cosas por su nombre es un asunto de mercados. Si las grandes editoriales no le ven rentabilidad masiva o por lo menos mediana a un libro no les va a interesar traducirlo entonces solo quedan las editoriales medianas y pequeñas entonces ese sueño que era el sueño digamos del boom de cuando yo era pequeñita cuando tal vez aquí los compañeros ni siquiera habían nacido porque yo creo que yo soy la mayor de esta mesa pero cuando yo era pequeña que era bueno el sueño yo lo veía verdad así de los escritores era ser conocido en todo el ámbito hispánico y era posible porque aquí llegaban los libros de los Sada y uno leía Sábato yo me acuerdo que yo leí Sábato a Sábato cuando tenía como 10 años pero eso se acabó los libros argentinos ya no salen de Argentina ¿por qué? por una cuestión de mercado o sea el mercado segmentó el capitalismo que vivimos ahora solo le interesa un libro que pueda arrasar o que da la casualidad porque a veces es un poco impredecible que un libro que no parecía que fuera a tener éxito como Harry Potter que fue rechazado por un montón de editoriales y la última que lo aceptó y fue un éxito mundial nunca visto y puso a leer a todos los jóvenes que no leían esas son cosas excepcionales en general las editoriales quieren un éxito seguro y entonces eso hace que a nosotros solo nos queden si no somos escritores comerciales y la mayoría de los escritores centroamericanos no lo somos entonces nos quedan las medianas y pequeñas editoriales entonces en mi caso se logró a medias digamos ¿y cómo fue contigo Bernardo? Sí, aquí lo interesante son los matices y lo circunstancial del caso de la traducción esta al alemán tiene que ver con dos cuestiones una la existencia dentro de una editorial grande de una colección ocupada en voy a usar este adjetivo no se llama así la colección pero digamos ocupada en publicar en Alemania literaturas exóticas digamos entonces ha sido dirigida por un tipo que está muy interesado en llevar a Alemania estas voces diversas en particular del África del Este es decir de Kenia y Etiopía pero también de algunos países del Medio Oriente y de la India también y entonces existía esa colección digamos ese paraguas en donde una novela podía caber en una editorial comercial como esta y luego el caso y el interés particular del traductor Lutz Klische que es un centroamericano que es un tipo que vivió en Nicaragua en los años de la de la de la revolución que que dirigió la la editorial pública que 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 se fue de Nicaragua después por circunstancias de la vida pero que nunca dejó de estar comprometido con la región es un centroamericano en toda regla alemán pero centroamericano y cuando la novela llegó a sus manos hizo lo que lo que pudo para traducirla y para que fuera publicado y no sólo eso sino además preparó una una gira en en el país que fue digamos que a mí lo que más me sorprendió fue encontrarme en todas las ciudades por lo menos dos o tres personas que había que no sólo conocían y estaban muy al tanto y muy al día de las cuestiones que ocurrían en Centroamérica y en particular en Guatemala porque eso era de lo que hablábamos sino además que habían estado y formado parte de los movimientos de solidaridad en los años de las guerras centroamericanas y entonces desde esos años y desde esa época de ese compromiso se habían quedado comprometidos vital moralmente con la región y en consecuencia leían en un periódico que había la presentación de la traducción de una novela centroamericana que además combinaba el presente con el pasado y estaban ahí Ingrid ¿cuál es la situación de las traducciones en Canadá y en Brasil? Si tienes alguna idea Bueno, por ejemplo para el festival nuestro que hacemos no podemos traer escritores que no estén traducidos o al francés o al inglés porque eso por supuesto por más que seamos multiculturales cierra mucho el mercado pero sí quería hacer hincapié a editoriales fantásticas por ejemplo Charcoal Press en Escocia que traduce a escritores latinoamericanos por primera vez y como ha traducido Arianna Harwicks Margarita García Roballo que antes no estaban disponibles en inglés y de hecho Arianna Harwicks fue finalista al Man Booker con edición en inglés entonces sí hay gente que está haciendo un trabajo súper súper interesante y lo que tiene esta chica Carolina Orloff en Charcoal Press es un equipo de traductores de primera entonces ella sí en combinación con los festivales literarios hace un trabajo maravilloso en impulsar de hacer eso de impulsar la traducción de hecho también cuando en Buenos Aires estuvimos visitando a las editoriales independientes y ellos hacen cuestiones de presentarse como no hacemos bestsellers o sea nosotros somos libros de calidad entonces hay también esa cosa hay los lectores que buscan la calidad también entonces una buena traducción y un buen mercado y con estos circuitos de festivales literarios yo pienso que se puede impulsar y hacer cosas muy interesantes entonces yo lo veo como un momento muy propicio muy muy justamente por internet por todo eso si por ejemplo yo ahora no pude me perdí la charla anterior de periodismo y no ficción no ficción bueno periodismo y realidad y le estaba viendo el hotel en el streaming y yo pienso que ahora mucha gente que puede ver este tipo de charlas en internet eso es fantástico porque es como ir a festivales literarios conocer autores y querer leerlos en buenas traducciones yo pienso que por más que tenemos muchos retos hay muchas oportunidades también bueno quiero dar por terminada esta mesa redonda con unas palabras del escritor cubano Leonardo Padura que también estuvo en el Centro América Cuenta el 2017 en Managua que dice que mejor lugar que Centro América para contar historias entonces pues invito a todos nosotros a seguir contando y a seguir leyendo nuestras historias muchas gracias a Ingrid a Ana Cristina y Arnoldo y también muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa estelar les invitamos a seguir disfrutando de todas las actividades que Centro América cuenta y la Feria Internacional del Libro tienen para ustedes a partir de mañana estas mesas se van a estar dando sobre todo en la antigua aduana en el Teatro de la Aduana o en la Carpa Literaria y dentro de unos minutos vamos a hacer la inauguración oficial de Centro América Cuenta en el primer piso así que si gustan acompañarnos pueden ir al primer piso y así buscar un espacio para la inauguración en el primer piso de Centro América y la Feria Internacional y la Feria Internacional y la Feria Internacional Gracias.